Aleluya, Aleluya, el rey viene ya Mi corazón, dentro del alma está conmigo 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 ¿Sabes pueblo? ¿Sabes pueblo? Yo quiero que tú me quedes para arriba ¿sabes quién puso esa nueva ahí? el Dios que te guarda tú no estás solo cuando te han dicho que no hables nada tú fuiste descumbrado a precio de sangre yo estoy seguro que si una persona está aquí llena el poder de Dios guardará su vida limpia y vuelve a estos momentos yo estoy seguro que tal vez su esposa empiece a gritar mi amor, vuelve, revive revive, por favor, mi amor pero sabes una